Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un unicornio al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un unicornio al estilo kawaii Vamos a empezar por la forma de la cabeza Para hacer la forma de la cabeza empezaremos por una línea que se va curvando y va llegando más o menos a esta altura Recordad que siempre hay que dejar un buen espacio para poner el cuerno del unicornio, así que no llevéis la parte de la cabeza hasta arriba del todo Una vez dicho esto, seguimos con la forma de nuestra cabeza de unicornio Aquí en la parte de abajo vamos a aplanarla, fijaros que la parte de arriba sería más redondita y según vamos llegando aquí abajo pues se va como aplanando, achatando Una cosa así, no os de miedo retocar la misma línea o desplazarla un poquito, si veis que no queda igual de cuadrada que esta parte Pues la vais planteando sin miedo a poner líneas de más que luego cuando pasemos a tinta lo iremos arreglando Aquí le vamos a añadir la oreja, una de las orejas por aquí y por aquí le vamos a añadir la otra oreja Fijaros, tienen más o menos como forma de hoja, pero aquí arriba no le hagáis la punta así afilada, hacérsela más redondita Bueno, hecho esto vamos a dibujar lo que sería la parte del cuerpo El cuerpo más o menos parte de este punto, más o menos como comiendo como si fuera un lápiz más o menos de grosor En diferencia con este lado y aquí haremos lo mismo en este lado, así Vale, pero vamos a ponerle una pose diferente por un lado, por este lado, por el izquierdo al que tiene por la derecha Vale, la derecha va a ir así como sentado, vale, y de aquí se hará recto porque le vamos a poner una de las patas Una línea por aquí y otra por aquí doblada, así que se unen con esta línea más curvada Y de aquí le vamos a poner la otra pata que como os decía está más recta que este lado, vale Ahora aquí le vamos a dibujar una de las patas y otra de las patas como si estuviera sentado Y aquí le haremos una línea para las pezuñas, vale Vamos a dibujarle lo que sería la cola Una cosa así Y ahora le vamos a dibujar el cuerno de unicornio Se lo vamos a poner redondito, no le vamos a poner una punta muy afilada porque estamos dibujando al estilo kawaii Y en el estilo kawaii todo es muy redondito Bueno, ahora aquí vamos a hacer una línea que se va curvando así Y esto será parte del pelo Sube por aquí, mete por ahí, por aquí y así Y ahora por este lado hacemos otra línea curva como si el cabello fuera bajando Y estuviera por aquí detrás, vale Bueno, pues ya tenemos hecha prácticamente toda la silueta de nuestro unicornio Pero aún queda evidentemente la cara Bueno, aquí vamos a hacer una línea que se va curvando por aquí y llega hasta aquí Esto será parte del morro Le vamos a poner dos puntitos bien separados, una cosa así, vale Y ahora aquí vamos a ponerle a partir de este puntito va saliendo una línea curva que será pues uno de los ojos Por este lado haremos otra línea curva que será el otro ojo y aquí arriba le vamos a añadir las cejas, vale Bueno, aquí vamos a ponerle una división en el interior Así que es una línea y otra curva pero que sale de un poquito más abajo, vale, para el interior de las orejas Y bueno, y ahora todos los detallitos extras se los vamos a poner en la parte del entintado Así que no os vayáis porque vamos a entintar Vamos allá Un momento, suscríbete a Muy Kawaii y no te pierdas ningún vídeo Bueno, y fijaros que simpático quedó este ratoncito Si queréis dibujarlo solamente tenéis que pulsar aquí arriba y os lo explico paso a paso Detalle por detalle para que os salga así de kawaii, vale Vamos a convertir este unicornio en algo muy kawaii también Así que vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es entintar Esta parte Y voy a darle un poquito más de volumen a la cabeza para que quede mejor todavía Y mientras tanto os voy comentando que ya sabéis que mis dibujos los podéis ver en más detalle dentro de Instagram, vale ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? Pues muy sencillo, esta que estáis viendo justamente aquí Así que si no me seguís, si tenéis cuenta en Instagram y queréis ver los dibujos fotografiados Y queréis tener más o menos todas esas imágenes, verlas, pues ahí lo vais a poder encontrar ¿Queréis también mandarme vuestro dibujo? ¿Queréis enseñarme cómo os han salido vuestros dibujos? Pues en Instagram podéis etiquetarme y podéis compartir vuestro dibujo para que yo le eche un vistazo para ver vuestros resultados, que me gustaría verlos Así que hacerlo a través de vuestra cuenta y me etiquetáis Y así pues yo os doy like, os pongo algún comentario, vale Bueno pues os espero por allí también Y vamos entintando poquito a poco a nuestro pequeño unicornio Vamos a poner aquí ya algunos detalles como las rayitas del cuerno Vamos a llevarlo por aquí Y vamos ahora a entintar Esta parte Y esta Bueno pues ya lo tenemos entintado Y ahora vamos a borrar todo el lápiz Y prepararos porque vamos a colorear Vamos allá ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta? ¿Del sistema solar? ¿De la galaxia? ¿Del universo? Pues hazte con el Cómo dibujar Kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España Y muy pronto en México Bueno pues ya estamos preparados para colorear Vamos a utilizar esta vez en este unicornio mucho rosa Vamos a empezar primero por la parte del pelo Que sería esta de aquí Y vamos a colorear también La cola Normalmente Bueno ya he hecho varios unicornios en el canal Los he coloreado de varios Colores ¿Vale? Y hay muchos en plan pues arcoiris y diferentes tonos Así que os podéis buscarlos Os metéis en el canal en muy kawaii Y vais a las listas de reproducción Y tengo una pues que es exclusiva solamente de unicornios Así que ahí vais a encontrar a este unicornio Y a todos los que he dibujado ya ¿Vale? Por si os gusta esto Y queréis hacer una serie completa de unicornios Pues ya sabéis que ahí os vais a encontrar Bueno fijaros Vamos a colorear también lo que serían las pezuñas de color rosa Y ahora le vamos a dar con un amarillo Aquí al cuerno Amarillito que le va a venir muy bien Y vamos a utilizar un tono de piel Vamos a utilizar uno clarito que tengo por aquí Por ahí Por ahí Y por aquí Por último le vamos a añadir un poquito de Color aquí en las mejillas Así Y le vamos a añadir ya unos corazones Y otro por aquí Y con esto hemos terminado A nuestro unicornio al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto volvemos Con otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!